metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído le quiero contar al oído de mar para que no lo oigan al oído los miles y miles de personas que se acercan a la hora de la verdad quien dirige la empresa más importante de colombia no sabe cómo repartir su tiempo entre el manejo de una empresa que le quedaría grande no teniendo otras preocupaciones o la atención de un proceso en el que se juega su libertad y su vida ese es el presidente de copetrol y le quiero contar que la junta directiva de ese organismo prácticamente es inexistente porque está compuesto por una junta directiva que ha sido destituida por la asamblea pero pues que ahí sigue porque la otra no se no se posesiona y no se posesiona por la simple razón de que se ha hecho una lista de miembros de esa junta directiva y se ha votado por miembros de una junta directiva que no llenan las condiciones elementales y esenciales para tener semejante responsabilidad y semejante encargo miembro de la junta directiva de la empresa más grande más compleja y más decisiva de colombia parece que eso se nos olvida no de mar pues doctor fernando por lo menos no se nos puede olvidar en la medida en que la junta directiva actual de copetrol ha dicho a través de un informe que presentó el comité de gobernanza que ninguno de los cinco candidatos que propone gustavo petro tiene experiencia para dirigir la empresa por lo mismo se oponen a que vengan estos señores a tratar de manejar algo de lo que no tienen la más reciente la más mínima idea como es manejar la empresa más grande y más importante de colombia de acuerdo con ese artículo el comité de gobernanza de copetrol habría emitido ese informe en el que advierte que ninguno de los cinco candidatos propuestos por el gobierno nacional tiene la experiencia necesaria para dirigir la empresa el mismo medio de que fue esa carta doctor fernando indica nombre por nombre cuál es la tarea cuál es la formación que tiene cada uno de ellos y da por cuenta doctor fernando pues que no 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 tienen con qué ángela maría robledo ex congresista ex candidata a vicepresidencial maltratada por gustavo petro porque ella lo denunció en su momento maltrato verbal no le ponían cuidado en las elecciones del 2018 fórmula de gustavo petro lilia tatiana roa viceministra del ordenamiento del ministerio ambiente y desarrollo sostenible no es independiente mónica de greve ex ministra de justicia ella repetiría en la junta recientemente salió a reducir que hace parte de la junta de arisminink donde podría entrar en conflicto de intereses con serafina yácono gonzálogo hernández jiménez miembro no independiente el viceministro técnico de hacienda y crédito público ya está en la junta de octubre del 2022 y doctor fernando pues lo 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 que es elemental o más bien lo que es directo es que la acción de copetrol ha perdido un 11,3 por ciento este año en comparación con una ganancia de 7,3 por ciento del índice col cap del país copetrol va mal registrado pérdidas y aún así a gustavo petro no le importa y pretende imponer una junta directiva que no tiene idea del manejo de la más importante empresa de colombia y mantener un presidente que está subyudice y que no ha tenido nunca las condiciones suficientes para ser presidente de semejante empresa y esa empresa está en wall street a mí me parece que fue ayer claro pues que es que vamos acumulando muchos años y muchas experiencias cuando el presidente de copetrol en colombia en wall street daba la orden de partida para la jornada de ese día en medio de los aplausos de la gente el presidente de copetrol ese desde luego era un gran presidente de copetrol el de ahora dios no libre que dirán en wall street del presidente que tiene copetrol y de los miembros de una junta que no reúnen ninguno la condición de haber sido empresario de haber dirigido una empresa de haber aconsejado a una empresa grande de tener alguna conexión con el mundo empresarial que dirán esas personas en wall street lo dicen todo cuando venden las acciones de copetrol y las venden a menos precio con tal de esa inversión claro bueno los precios del ACPM son una bomba que le va a estallar a este gobierno más tarde o más temprano que van a hacer pero lo grave doctor Fernando es que la culpa no es del gobierno sino de los transportadores hace probablemente un mes Ricardo Roa hablaba de la necesidad de ajustar el precio del ACPM y hablaron del precio de tres mil pesos de un solo golpe esto no es sencillo doctor Fernando imagínese usted el efecto sobre la economía colombiana un ajuste de tres mil pesos y casi que inmediatamente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla salió a decirle que no no era tan así que a ver frenemos un poquito esto porque hay que hablar hay que dialogar que ha pasado con el tema ya el ministro Ricardo Bonilla dice que los transportadores no quieren tener ningún tipo de acuerdo y que la subida del combustible es algo en el que no va a ceder frente al gremio así que los transportadores pueden hacer lo que quieran el gobierno por lo menos el ministro yo le abono doctor Fernando Ricardo Bonilla siempre ha dicho no le abono porque me parezca que esté bien o porque apruebe lo que dice abono porque pues por lo menos no tiene filtro y dice lo que piensa el señor siempre lo dice entonces si se van a paro pues se irán a paro y el gobierno no tiene por qué salir a asistir el precio del combustible de la ACPM en los transportadores vamos a ver lo que dice Ricardo Bonilla es que el gremio transportador no ha querido llegar a un acuerdo que permita pues evitar eso que es inevitable definitivamente bueno pero yo vi al presidente de la asociación de los camioneros diciendo que si estaban dispuestos a un acuerdo y que ellos hablaban de una cifra de mil pesos por galón de ACPM que no alcanza pues no alcanza no alcanza ah pero es que hay el precio colombiano de la ACPM la ACPM tiene precio mundial el diésel tiene precio mundial esa es una mercancía que se que pasa en todo el mundo de persona a persona no hay nadie en el mundo que no sepa cuánto vale el diésel cuánto vale un galón de diésel y eso es lo que vale el galón de diésel que se va a hacer no hay un precio colombiano para el diésel lo que lo que ha dicho doctor Fernando el ministro Ricardo Bonilla es que cuando se intenta un acuerdo con el gremio transportador al día siguiente ellos los transportadores terminan amenazando con un paro y entonces se pregunta Ricardo Bonilla el ministro que cuál es el espíritu de conversación que ellos quieren pero además dijo lo siguiente estamos esperando la oportunidad para subir el ACPM frente a un gremio que amenaza con paros yo no veo la necesidad de reunirnos ya pareciera que la decisión está tomada y lo más complejo doctor Fernando Ricardo Bonilla recordó que el 6 de marzo el gremio salió diciendo que ya habían subido el diésel y que no era verdad está muy ofendido porque participaron en la marcha del 6 de marzo los transportadores entonces vamos a ver qué ocurre pero esa es otra bombita que tiene el gobierno que tratar y no se pueden ir 11 coroneles de la policía de una vez sin que nos preguntemos por qué sin que le preguntemos al general William René Salamanca por qué se le van 11 de sus hombres de la policía de grado de coronel es decir listos para saltar a hacer al generalato en la policía se sabe qué pasó de mar doctor Fernando conocimos el decreto 0318 del 11 de marzo del 2024 firmado por el ministro de defensa Iván Velásquez y de acuerdo con ese mismo decreto los altos oficiales por solicitud propia pidieron ser retirados de la policía el pedido fue estudiado el pasado 24 de febrero por la junta asesora del ministerio de defensa para la policía quien le dio el visto bueno a esa salida son coroneles oficiales con más de 25 años de experiencia en el servicio que dejan la institución la gran pregunta doctor Fernando es usted cómo llena 25 años de experiencia en una institución tan demandada como la policía bueno muy grave la salida de estos 11 coroneles desde luego ya está a la mano del general William René Salamanca sin la voluntad no se hubieran ido estos coroneles entonces qué pasa es una limpieza en la policía estaba sucia el alto mando de la policía o estaba bien y los quieren sacar por alguna razón inconfesable qué está pasando con esos 11 coroneles Mar es increíble oía Nicolás Petro una y otra vez diciendo que todo lo que había declarado era mentira porque lo había declarado bajo presión que lo que estaba diciendo era ahora la verdad y que su padre no tenía ni idea de ningún movimiento financiero que se hubiera hecho en su campaña extralimitando los topes y desde luego dirá que él tampoco recibió el dinero ya lo dijo dijo que no que él no recibió el dinero y la casa y la casa que tiene y los bienes que tiene de dónde salieron Fernando la vaca entre más patalea más sea tolla y siento que ese es el caso de Nicolás Petro ayer a las 10 de la mañana doctor Fernando se llevó a cabo la dirigencia por parte de unos miembros de la comisión de acusaciones de la cámara de representantes de hacerle entrevista sobre precisamente la financiación de la campaña de Gustavo Petro ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue el encuentro con los miembros de la comisión de acusaciones Nicolás Petro entregó una carta a los a los miembros de la cámara de representantes en la que él dice aclara realmente lo que ocurrió con su padre en la campaña y aquí hay unos cabos que tenemos que empezar a amarrar escuchamos primero la declaración de Nicolás Petro y luego vamos al punto grueso de los financiadores de la campaña del presidente Gustavo Petro escuchamos que fue lo que dijo Nicolás Petro Acabo de entregar por escrito ante la comisión de acusaciones de la cámara de representantes los verdaderos hechos en lo que se refiere a la campaña presidencial de mi padre y quienes lo rodearon esta es mi única verdad la entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió yo fui presionado para declarar en contra de mi padre tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello quienes rodearon mi detención arbitraria sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre ahí yo entendí que todo esto se trata de un tema más político que jurídico de hecho durante la negociación del principio de oportunidad el fiscal Mario Burgos me dijo que a cambio no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel para mí sino una detención domiciliaria y que así podría ver nacer a mí informo que en los próximos días haré público cada uno de los ultrajes abusos arbitrariedades de los que fuimos víctima mi pareja y yo durante el procedimiento ilegal de mi captura mi detención y los días posteriores a mi libertad ante esta declaración doctor Fernando que usted acaba de escuchar en la que Nicolás Petro se desdice el mismo ¿no? porque bueno pero veamos qué fue lo que dijo ante el fiscal Nicolás Burgos el año pasado el hijo de Gustavo Petro escuchémoslo usted se encuentra aquí de manera libre consciente y voluntaria usted ha sido presionado amenazado o coaccionado para que diga o no diga algo no en ese sentido entonces creo que estamos prestos para dar inicio a la diligencia bueno ahí lo decía doctor Fernando entonces en alguna de las dos oportunidades miente como estaba hablando ante autoridad judicial pues eso es un perjurio porque habría jurado decir la verdad suponemos sí claro ante estas declaraciones Day Vásquez la ex mujer de de Nicolás Petro que además destapó todo este escándalo doctor Fernando de las millonarias sumas recibidas por el hijo de Gustavo Petro para la campaña Day Vásquez escribió lo siguiente anoche abro comillas no hubo presiones de ningún tipo comida a la carta llamadas ilimitadas y visitas muchas veces durante todo el día siempre tuvo incluso mejor trato que yo sean serios cobardes es lo que publica Day Vásquez hace unas horas ante esta declaración de Nicolás Petro a quien creerle no pues por supuesto a la señora Vásquez que no ha dicho sino una sola verdad y la ha dicho y la ha repetido cuantas veces y ahí están las pruebas de los tratos llenos de consideraciones que le daban a ella y a su pareja el señor Nicolás Petro bueno pero en medio de toda esta diligencia doctor Fernando hay un documento que queda por escrito que lo anuncia Nicolás Petro anuncia que ha entregado un documento para aclarar la verdad sobre lo que ha pasado con su padre pero y entonces que dice el dicho documento el documento señala en uno de sus puntos nada más y nada menos que el apoyo del famoso clan Torres no sé si la gente lo tenga en el radar pero el clan Torres es el gran responsable de la financiación de la campaña de Gustavo Petro y lo que ha dicho Nicolás Petro es que efectivamente si hubo dinero por parte del clan Torres que apoyó a su papá en el punto 39 a ver si logro compartir mi pantalla para que todos lo leamos y quede claridad sobre lo que dice el documento este es la el documento notariado que entregó Nicolás Petro a los representantes a la cámara de la comisión de acusaciones punto 39 dice quien financió ese evento estamos hablando del evento de la P de Barranquilla recuerdan ustedes la P de color rojo que le hicieron a Gustavo Petro en momentos en los que doctor Fernando no estaba permitido hacer campaña ese es otro temita que se han pasado por alto pero es que Petro hizo campaña desde antes de que se pudiera nadie se lo ha reclamado quien financió ese evento pregunta la la comisión responde Nicolás Petro parte de ese evento lo financió el empresario Euclides Torres como se financió la respuesta de Nicolás Petro fue la siguiente fue para el tema de las tarimas publicidad desconozco desconozco los detalles no sé cómo fue la mecánica de pagos este es el documento que le entrega a la comisión de acusaciones Euclides Torres que hoy es gran contratista del gobierno de Petro por eso están diciendo que Petro le paga muy bien desde luego con la plata de los colombianos a quienes lo apoyaron en su campaña ilícita ¿no? y es que nos preguntamos doctor Fernando si se trata de Euclides Torres el nombre o el hombre del que hablaba Armando Benedetti cuando dice que él se había conseguido 15 mil millones de pesos para meterle la campaña no existe en el reporte de cuentas claras que una sola persona hubiera pagado 15 mil millones de pesos a la campaña no existe por lo mismo entra uno a la sospecha ahora ¿qué pasa doctor Fernando? esta es una una confesión del año pasado en el que sale el nombre de Euclides Torres la cabeza del clan Torres en el Caribe donde se da por se da en evidencia según un reporte de la silla vacía que este señor es el zar de la transición energética financiada por el estado desde que Petros llegó a la presidencia de la república se ha convertido en el contratista más grande del fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía que se llama FENOGE esas son las siglas una entidad del Ministerio de Minas y Energía que financia los famosos paneles solares paneles paneles solares sí señor las empresas vinculadas con Torres han logrado contratos por 180 mil millones de pesos con el gobierno Petro pues muy buen negocio si usted da 15 mil millones para la campaña y ha recibido contratos por 180 mil millones de pesos pues ni se diga buen negocio buen negocio el de Euclides Torres Euclides Torres es el personaje clave de la financiación ilegal de la campaña de Petro por lo menos en la Costa Atlántica ¿no? y ahora gran contratista del Estado vean ustedes por eso dice la gente que Petro le paga bien a los que lo ayudan a financiar ilícitamente sus campañas ¿a cuánto compran cada uno de esos paneles en la China los traen a Colombia y en cuánto los está pagando el Estado colombiano? porque mucho de esta energía doctor Fernando en el proyecto de energías renovables del gobierno Petro va para escuelas va para campesinos a los que les entregan los dispositivos para que tengan energía en lugares donde les llega la interconexión eléctrica del país 40 empresas hacen parte de todo ese entramado y lo curioso para poder entender que unas tienen que ver con otras es porque comparten socios accionistas o directivos y aparecen obviamente en el famoso fondo ¿qué nombre tan largo tiene? fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía ese es el gran financiador pero ahí no para la cosa porque ahí no podía parar la ANDI acaba de presentar los reparos de un proyecto de ley que está por aprobarse en el Congreso de la República doctor Fernando y que le entregaría la plataforma SICOF con UV de vigilancia a otra empresa de estas de Euclides Torres porque si ustedes no lo sabían doctor Fernando cada examen médico para obtener el pase cada trámite de licencia de tránsito va una partecita de eso al bolsillo del clan Torres y ahora les van a hacer ley para poder quedarse con los contraticos de temas de movilidad que bien que bien entonces Euclides Torres Olmedo López otro personaje fundamental no tuvieron más remedio que echarlo después del escándalo de los carrotangues pero Olmedo López tuvo apoyo de un personaje muy importante ¿no? sí que la gente no lo sabe contémoselo al oído ¿quién es el respaldo político de Olmedo López? doctor Fernando Olmedo López ya vería como dirían en la costa ya vería de Gustavo Petro no es un hombre que llegó siendo un desconocido no 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 ya vería al punto que fue candidato suyo de la lista de los decentes oiga pues la lista de los decentes y en sus flyers de publicidad decía que la lucha contra la corrupción decía el entonces candidato Olmedo López quien luego fue el director de la unidad de gestión del riesgo quien tuvo que ver con la compra de los 80 carrotanques de los cuales en 40 por lo menos hubo sobrecostos de 20 mil millones de pesos y no sabemos en los otros 40 de cuánto fue el sobrecosto pues muy bien la madrina política se puede decir del señor Olmedo López era nada más y nada menos entre otros que la doctora Clara López quien fue alcaldesa encargada en medio del proceso en contra de Samuel Moreno y fue su secretaria veamos la publicidad de la época a ver cinco fuerzas nos unimos para presentar lo que va a ser la bancada decente en el Congreso de la República les invito a que voten por nuestros candidatos en el Congreso de la República vamos a garantizar que se cumplan los acuerdos con el movimiento sindical la educación como un derecho para todos los colombianos la salud para todos y de igual manera el apoyo al campo para los pensionados que se reajuste en un 3% durante cuatro años necesitamos de una Colombia diferente para que las comunidades de los pueblos vivan mucho mejor Clara López la figura detrás del gran Olmedo López ahí está ahí lo ve usted en pantalla los carrotanques los carrotanques Euclides Torres la energía no convencional con unos paneles que vienen de China hágame el favor a qué dinero a qué valor lo venderá China y a qué dinero llegan esos paneles aquí a Colombia en manos de Euclides Torres el personaje más importante de la contratación pública en Colombia en estos momentos el íntimo amigo de Gustavo Petro el financiador de Gustavo Petro el financiador de Nicolás Petro 40 empresas todas con los mismos directivos 40 empresas un nudo empresarial que tiene un solo Dios verdadero Euclides Torres grábense ese nombre la SIC la superintendencia de industria y comercio ahí si no hay una palabra no ni una palabra ni una palabra ese entramado registraduría si se fueron con todo ese entramado de 40 empresas no le llama la atención a la superintendencia de industria y comercio ni a la superintendencia de sociedades bueno curioso son cosas que pasan son cosas que pasan y que les hemos contado a ustedes esta semana y prometemos contárselas la semana entrante a partir del lunes a las 6 de la mañana cuando estaremos de regreso los mediante duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz www.lahoradelaverdad.com.co